En este momento de crisis, debo decir que nosotros estamos muy apenados por lo que está ocurriendo. Lamentamos la decisión unilateral y arbitraria de las empresas de medicina prepaga de haber rescindido los contratos y convenios que tenía vigentes con la sociedad paraguaya de anestesiología. Nosotros hemos venido prestando servicio a los mismos y hemos venido negociando con ellos un nuevo contrato de prestación de servicio y nuevos aranceles. Quiero aclarar que nuestros médicos anestesiólogos, a pesar de dejar de prestar servicios, continuarán dando anestesia para todas las urgencias, aún no teniendo ninguna garantía de que estos procedimientos puedan llegar a ser abonados. Acá existe un problema entre lo que es la medicina privada y el gremio de la sociedad paraguaya de anestesiología, que está encabezado por la doctora Escobar, por problemas de aranceles. Entonces, de paso, nos salpican a nosotros generando duda con respecto al grado de formación de los anestesiólogos que se encuentran ejerciendo la profesión acá dentro del hospital de clínicas y que son egresados de la Universidad Nacional de Asunción. Cosa que molestó bastante a mis colegas, que por el hecho solamente de no pertenecer a un grupo, se lo discrimine de esa forma. Entonces, acá es un trasfondo entre ellos, entre Medicina Prepada, Sociedad Paraguaya de Anestesiología, en el cual gratuitamente los anestesiólogos acá fueron alcanzados.